Para mi fortuna, para mi fortuna aún no tienes contaminada el alma y no sientes pena de ser como eres, solo buscas alma cuando todos buscan cama. Para mi fortuna, con el corazón me embriagas, me sabes a verso de punta a punta. Y yo te hice melodía desde el primer día que te cruzaste en mi vía. La vida trae sorpresas que acaban las tristezas. Para mi fortuna, como tú, solo hay una. Eres bálsamo en mis heridas y faro en las noches oscuras. Muchos te siguen con la mirada hasta cruzar la esquina. Por donde pasas, dejas aromas. Pero muy pocos te llegan al corazón y al alma. Para mi fortuna, eres verbo en presente. Así estemos en menguante. No eres reina, ni tampoco mundana. Eres el ángel pintando mis días, cuando los cielos están grises. No eres reina, ni tampoco medias. No eres reina, ni tampoco. Vive la invitación y texto cumpleas en el visitante.